Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que en el marco de las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, los toros finalmente fueron embalsados y soltados gracias a la férrea postura de la población y de los asistentes a este evento y en contra de la decisión del gobierno del estado de aplicar la ley. Ante el hallazgo de 46.900 pruebas de VIH fabricadas por un laboratorio chino sin registro sanitario, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria y decomisó dichos materiales. Hasta 50 comercios podrían cerrar en el centro histórico de Jalapa debido a la crisis en la entidad, alertó el presidente de Activación Empresarial para los Centros Históricos, José Rogelio Ibañez Espinosa. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, informó que los dos organismos descentralizados que formaban parte de la dependencia, Inverbio y Codepap, pasarán a ser organismos internos. La Secretaría de Marina Armada de México informa que el día de ayer tres elementos pertenecientes a esta institución fueron privados de su libertad en el fraccionamiento Infonavit Buenavista de esta ciudad y puerto. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó el día de ayer el relanzamiento del sello hecho en México como un incentivo que favorece la competitividad de los productos nacionales. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que el partido de la temporada 2017-2018 de la NFL en el Estadio Azteca será el de los Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Raiders de Oakland. El director de Atención a Migrantes, Arián Gabriel Hernández, informó que ante la posibilidad de una repatriación masiva de veracruzanos que radican en Estados Unidos, se delinearon algunas acciones para apoyar en su traslado y garantizar su incorporación al sector productivo en el estado. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias, Justly. Este es el piso de las P мира Toto 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 Llega PIC Gracias.